¿Cómo te sientes? Como en la primera posición del Billboard Hot 100, del Billboard 200 o del Social 50. ¿Qué ves aquí? Veo a Katy Perry o Iggy Azalea. No, es Taylor Swift. ¿Algo más? Mejor artista, mejor dúo o grupo, mejor canción digital. La música es su obsesión. Y si también es la tuya, acompaña a Ileana Rodríguez y a Rafa Sarmiento en los Billboard Music Awards 2015 en vivo el domingo 17 de mayo por TNT.